Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y madre mía, el día que nos espera hoy A partir de ahora, cada 15 minutos tendréis un nuevo vídeo Hasta un total de 6 vídeos que tendréis hoy Con todo lo nuevo que va a salir en la nueva temporada Steel Wave Así que sin mucho más tiempo que perder Os dejo de fondo mi canal secundario para que le echéis un vistazo Porque os digo la verdad, estoy todos los días subiendo uno o dos vídeos diarios Así que mi gente, dadle una oportunidad, hombre, dadle una oportunidad Si os gusta como soy, como comento, como hablo, como todo Pero en este caso, tenéis también el canal secundario Así que mi gente, lo he dicho, podremos llegar hoy a 37.000, 38.000 suscriptores No lo sé, depende de vosotros Mi gente, un placer Y ahora, al leo Bien, como son unos 7 u 8 minutos lo que tarda este vídeo Voy a hacer unas pausas, ¿vale? Es decir, cuando estemos viendo algo, vamos a hacer unas pausas Para comentar todo, para aclarar unas dudas También lo digo desde ya que a las 7, es decir Media hora más tarde de que hayáis visto este vídeo Si lo habéis visto a las 6 y media nada más salir Estaré en directo en Twitch Caramelo barra baja ninja, ¿vale? Resumiendo algunas dudas, si tienes alguna pregunta, me lo preguntáis A7C, ¿vale? Así vamos resolviendo dudas Así que, antes que sí, empezamos Aquí tenemos a Ace, compañeros, ¡por fin! Por fin, tenemos un Heart Breacher En ataque Tenéis por aquí los escritores, ¿vale? Para que estéis viendo todo Dispositivos de dimensión pesada de forma especial Como veis, Ace es prácticamente como una mezcla Entre Térmite e Ivana Tiene hasta 3 cargas Selmas, ¿vale? Que es como se llaman sus dispositivos En el momento que él tire esa carga Selma A una pared, ya sea reforzada o sin reforzar Va a abrir hasta 3 agujeros ¿Vale? Es decir, va a explotar hasta 3 veces Como veis, en este caso lo ha puesto arriba del todo ¿Vale? Ha explotado ese cacho Luego ha bajado al medio Ha roto ese cacho Ha vuelto a bajar Y ha vuelto a romper, ¿vale? Rompe hasta 3 veces En este caso puede ser inhibido Tanto por mute, por bandi, por caid Por todo ¿Qué pasa? Es bastante rápido abriendo O al menos el primero O sea, el primero casi siempre te va a abrir ¿Vale? A no ser que tengas mucho oído con bandis Para que lo hagas en este caso El bandit trick Casi siempre te rompirá el primero ¿Vale? Vamos a continuar por aquí Voy a darle un pelín más de voz En este caso Como veis, lo que hace es ralentizar Muchos me estaban diciendo Caramelon Lo que va a hacer es que va a detectar a los enemigos Caramelon Lo que va a hacer es que no sé qué Yo intenté daros pistas en esos trailers Que traje hace unos días Pero obviamente no podía decir nada En este caso ya puedo decir absolutamente todo Lo que hace Melusi Con sus habilidades O que en este caso Con sus Bansy Porque en este caso se llama Bansy Soledad Y son tres Es ralentizar Y además con ese pedazo de sonido Te queda bastante loquillo Y os diré porque Porque en este caso El sonido de esto es Es como si estuviera prácticamente debajo De un subwoofer De un altavoz De una discoteca Tal cual ¿Vale? Vamos a seguir viendo esto Por cierto Lo chulo de esto Es que es blindado O sea, este aparato Es totalmente blindado Solo se puede romper O cuerpo a cuerpo O con explosivos Nada de disparos Absolutamente nada ¿Vale? Sigamos con esto Tenemos nuevo dispositivo Tenemos una nueva alarma de proximidad Aquí vamos a hacer un pequeño resumen Pero en este caso A las siete de la tarde Es decir, en media hora Tendréis justo el vídeo Explicando todo el tema De la alarma de proximidad ¿Vale? Porque es bastante amplia En este caso Voy a deciros que personajes lo tienen Cual no Lo he dicho Tómate un segundo Para suscribirte aquí A Caramelo Crack Fiera figura ¿Vale? A ver si llegamos ya A los 500.000 Aunque este año Lo veo bastante complicado Pero bueno Mira Mira los Bansi Vale El mapa de casa Lo tendréis A las siete y cuarto ¿Vale? El mapa de casa Lo he dicho Tendréis a las siete y cuarto De la tarde Bastante completo Créeme En el vídeo ¿Será en velocidad 2-2? Lo que voy a decir Si en este caso No hay nadie Yo que sé Si tienen una granada Desde fuera O le hacen con un Por ejemplo Con la batería de Bandit Un Bandit Trick O con Kaze O con Mute En este caso Seguirá rompiendo ¿Vale? Imaginaros esto Para por ejemplo Yo que sé Tenéis en este caso A Ace Rompéis arriba del todo El primero casi siempre Va a romper Por lo que he dicho Porque es bastante rápido Luego ya se hace En este caso Bastante predecible Porque hace mucho ruido TTC Pero fíjate Ya solo para eso Tiras granadas Tiras fuegos Tiras Estumadoras Fíjate Puedes tirar un montón De cosas por ahí La habéis visto ¿Vale? En este caso Para una trampilla reforzada En vez de ser una Como podría ser Por ejemplo Con Ivana Deberían ser dos ¿Vale? Solamente tiene tres Pues bueno Creo que en este caso Es para que no sea Tan chetado Sinceramente Lo he dicho Puede adherirse A cualquier superficie Ahora bien Cuando va a explotar Es cuando tiene que ser O sea Mejor dicho Cuando es una superficie Rompible Ya sea Una pared sin más O una pared reforzada ¿Vale? Si es una pared del juego Que es en este estudio Se va a pegar Pero no va a explotar Ni nada ¿Vale? De hecho La puedes recoger Como acaba de pasar aquí Lo que acabo de decir En este caso Más de lo mismo Cuando tú tiras Ese Selma Al lado de cualquier dispositivo Defensor Lo va a romper ¿Vale? Sea en este caso Un Banshee Sea Un escudo Sea lo que sea Si tú le tiras Este Selma Encima de un escudo Lo que va a hacer es Se va a pegar al escudo Y hasta seguido Se va a romper Si lo tiras Al lado de una cámara De maestro Se va a romper Es decir Rompe cualquier dispositivo Enemigo en este caso Justo lo que iba comentando ¿Vale? Como acabáis de ver En este caso por aquí También puede ser Utilizado en tu contra También te digo Que esta explosión No quita apenas vida ¿Vale? Te va a quitar Entre 8 y 10 de vida Dependiendo del blindaje Que tú tengas ¿Vale? De hecho diría Que es entre 6 y 10 ¿Vale? No estoy de todo seguro Pero bueno Hemos probado con blindaje 2 Y con blindaje 1 En este caso Ha quitado entre 8 y 10 ¿Vale? De vida Cada explosión Esto no te va a matar A no ser que estés A 5, 6, 7 de vida ¿Vale? Y por cierto Un retito ahí De 5.000 likes Que yo creo que se puede Como estamos viendo Justo por aquí arriba Y sigamos Aprende sigamos Dios Que ganitas ¿Veis? Por cierto Si tú quitas El mute O destruyen El mute Cuando esa carga Está ahí Esa carga va a bajar ¿Vale? Ahora bien Mientras está bajando Si tú pones O vuelves a colocar Un mute Vas a volver a inhibir Esa carga ¿Vale? Aunque haya roto uno ¿Vale? Eso que quede bastante claro ¿Veis? El armamento Tendréis al completo A las 6 y 45 Es decir En 15 minutos Desde que ha empezado el vídeo ¿Vale? En 15 minutillos Bueno En este caso antes Porque habrá tardado Un pelín más Y TC-TC ¿Vale? Tendréis todos Tanto de uno Como de otro Velocidad de uno Velocidad de otros Y la utilización De cada personaje Dentro de una partida ¿Vale? Interferencia Bueno Esa es la nueva Medio del defensor Melusi No literalmente Es más que Su gadget de Banshee Es diseñada Con interferencia En mente Deployable En vertical Y horizontal El banshee Emite un ruido Cuando un ataker Pasa En su radius Tiene un alcance De 3 metros ¿Vale? Esto también lo veremos En un vídeo De todas maneras El tema de las guías Vendrán seguramente La semana que viene ¿Vale? Tanto de uno como de otro Tendremos las guías Aparte de cuál comprar primero ¿Vale? Por cierto A partir de mañana Los TS estarán abiertos ¿Vale? Es decir A partir de mañana 10-19 Los TS estarán abiertos Así que mañana Estaremos en directo Como he dicho al principio En mi canal De Twitch Caramelo Barraba Ninja En este caso Probando la nueva temporada ¿Vale? Al menos En los servidores De prueba ¿Vale? Lo he dicho Tiene un alcance De unos 3 metros Y tiene que ser De forma visual ¿Vale? En el momento Que en este caso Te vea ¿Vale? Si estés a su alcance Y tengas línea de visión Te ralentizará ¿Vale? Y además Ralentiza bastante Ralentiza Perdón Y además Que el sonido Que creáis Es brutal ¿Vale? Más cerca Te encuentras De ese aparato Del Banshee Peores Mira, mira, mira Lo he dicho En este caso Parece bastante Bastante Sencillo Matarlo Pero es que No han hecho Lo que van a hacer Ahora ¿Vale? Esa no se rompe A tiros Normales Tiene que ser O con explosivos O con cuerpo a cuerpo Y en este caso Si estás Tan ocupado De pegarle eso Cuerpo a cuerpo Lo mismo Alguien desde tu espalda Te pega un tiro ¿Vale? Porque para eso Está ese aparatito Para estar campeando Esa zona en ese caso ¿Vale? Especialmente si Melusi Está cerca Con su T5 SMG Super 90 O RG15 ¿Pero mencioné Que es una 3-speed? Un defensor De contra los atacantes Es solo el matchup Que Melusi Quiere Si es proteger El objetivo O roame Offsite Note Que su device Solo Empieza El movimiento No El objetivo Así que Los atacantes Pueden entrar En la radius Banshee Para Lure a Melusi Para un duelo De otra vez Necesitan Una ruta O Pueden destruir El Banshee Explosivos Funcionan Así que Ash Zofia Y Kali Son Estos 3 Son los principales Counter Que tiene este personaje Banshee ¿Vale? Ya que con sus voladuras En este caso Con Asizofia Puede romperlos Además que con la habilidad De Kali También puede romperlos ¿Vale? Es decir Con todo lo explosivo Tanto con uno Como con otros Tanto como Twitch Como con Thatcher No vas a destruirlo Pero si que vas a Inhibirlo durante unos Segundillos En este caso Con el boost De Finca Lo que hace es Avanzar un pelín Más rápido ¿Vale? Aún así Os digo Se puede hacer Un combo De alambres Y este aparatito Para que vaya Súper lento O un combo De este aparato Y Clash Electrificándote Para que te muevas Súper lento Créeme que es imposible Que te alcance Clash Con estas dos cosas En serio Imposible Por ejemplo Al moverte Tan lentamente Gracias a este Bueno Gracias no Por culpa de este Banshee O esta ralentización Lo que haces es Que sea imposible Escapar del fuego O del humo Cuando estás dentro ¿Vale? Lo que está pasando aquí Ya que no pueden correr Prácticamente Parece a tontería Pero es muy tocho Tengo que decir Que es muy muy tocho Esta maldita mierda Este maldito dispositivo En defensa Tío ¿Has visto como suena El boom boom Y qué pasa Que esos los atacantes Como están más cerca De ellos en ese sentido Lo escuchan súper alto Y encima ya he visto La ralentización Y además Tú lo ves andando Y parece como que van borrachos Está bastante divertido También te digo Eso que está sonando por aquí Es la alarma de proximidad Es muy tocho Tengo que decir que la alarma es muy tocha De hecho como ya os he dicho Tendréis el vídeo Hoy porque es en plan Tío no podía dejar esto para otro día Porque es demasiado tocho ¿Vale? De hecho tengo para hoy Unos 6 vídeos Y para mañana tengo Pues por lo menos Otros 4 o 5 ¿Vale? Podría haber subido hoy 10 vídeos tranquilamente Pero he dicho No compañero De hecho YouTube solo notifica Hasta 3 vídeos Creo que son al día Así que demasiado En este caso Faltarían 2 minutos de vídeo Que son un resumen Del mapa de casa Vamos a verlo Aunque os digo A la 7 y cuarto Tenéis en este caso Un pedazo de vídeo Que os acabo de hacer ahí Todo guapo ¿Vale? Muy 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 chulo En el que veremos Muy detenidamente El mapa de casa Los nuevos nidos de bombas Es decir Las nuevas posiciones de bombas Que han cambiado un montón Quiero decir que este mapa Me encanta ahora como está Tal cual ¿Vale? O sea tal cual El mapa Redwork de casa Me parece muy divertido ¿Vale? De hecho hay una zona De niños Como había antiguamente Pero hay una zona De niñas Tal cual Está niños Y la zona Que antiguamente Estaba en obra Que de hecho Se llamaba Obras o taller Ahora es la habitación De niñas Vamos a verlo Aunque lo he dicho A la 7 y cuarto Tenéis un vídeo Muy detallado Con todos los spawn Todas las posiciones Bastantes curiosidades En fin Por cierto No sé por qué le llaman Casa Si es gigante Tal cual Es como si el mapa de casa Le hubieran dado Esteroides ¿Vale? Y se hubiera dopado En serio Vaya ciclo Que se ha metido El mapa de casa Parece una medita Tío Es que debería llamarse Manchón Está guapísimo Eso sí Tengo que decir Que las cámaras Están puestas Como en plan Oye Nos falta poder poner Una cámara Aquí mismo Tal cual Solo digo Está en medio De la pared Se me ha dicho Del techo Pero sin estar centrado Ni nada Súper Pero tú habéis visto Esa tronera de ahí Es una maldita Picadora de carne Lo explico luego En el vídeo Porque se puede hacer Un Spawn Kill De ahí Que te cagas De hecho Ese Spawn Kill Lo descubrió Drift Porque dijo Oye Creo que por aquí Se podría hacer Digo No me jodas Lo estoy viendo Digo Sí Eso es una maldita Picadora de carne Alberto Un buen like Se agradece Si llegamos a esos 5000 likes Yo creo que sí Estos cambios Estos cambios Los veréis también Más tarde En el otro vídeo Explicando todo Exactamente Todo Este cambio de Amaru Lo veréis también Más tarde Vale Os lo explicaré Un poquito por encima Pero en resumen Es esto Vale Es útil Es útil Y mi gente Hasta aquí El mito de Así son Ace Y Melusi En este caso El nombre de Melusi No me lo voy a aprender Ni de coña Pero bueno Lo he dicho Mañana día 19 Estarán abiertos los TS La fecha Aún no está anunciada Solo se sabe Que obviamente La primera semana Que esté disponible La temporada Solo podrán jugar Con estos personajes Las personas que tengan El Yerpa Tal cual Vale mi gente Un placer Espero que disfrutéis muchísimo Del día de hoy Nada Un placer Un placer A ver si llega más Ese rito de 5000 likes Y nos vemos en el siguiente vídeo En 15 minutos Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!